la china suárez sorprendió este domingo con un mensaje que escribió a través de las redes sociales para acusar a quienes habían asegurado que tenía nuevo novio un señor mayor ahora ella dejó en claro que esa información es falsa y culpó a un emblemático programa de espectáculos dejen en paz a la gente llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner lanzó la china suárez luego la actriz argentina me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie feliz día del trabajador menos para los que se escudan en su trabajo para joderle la vida a otros soltó la china suárez contra flor de la quinta quien recibió en su programa a guillermo coppola y él fue el que le respondió a la famosa con la verdad sobre su supuesto romance notablemente enojada la diosa se quejó por la actitud de la prensa contra ella cuando va a ser el día que se termine esa forma de hablar de la vida de lo demás con esa liviandad decir una mentira instalarla y que quede ahí en el aire recordemos que hace un tiempo tuvo una sorpresiva ruptura de rusherkin el trapero santiagueño que unas semanas antes le había regalado un auto para su cumpleaños me dicen que no se entiende en un programa de televisión un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 60 años comentó eugenia y siguió no lo voy a nombrar pero lo llamé por teléfono porque así me manejo yo y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme su respuesta fue no dije nada de vos porque no sé nada lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal ahí se entiende la reconocida artista compartió en su cuenta oficial de instagram postales y vídeos desde las playas de miami en donde se encuentra actualmente en un merecido descanso sin poder dejar de lado las declaraciones sobre su vida privada ella intenta cambiar de aire en este duelo por el fracaso de su relación amorosa desde su cuenta de instagram la famosa se mostró usando una micro bikini negra y en dos días cosechó el impresionante número de medio millón de likes además en los comentarios tanto hombres como mujeres destacaron su belleza no